Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Curro, escucha lo que está pasando en la obra. Sí, es que me estaba diciendo que dónde está el teatro. Y me está diciendo por la calle, al lado de la universidad. No, no, no. No me estaba diciendo... Mi teatro, no te estaba diciendo esto, está al lado del hospital de San Pablo. No, él es la Montaner, eso está cerca de Montaner. No, pero no le decía esto, si es que se enrolla. Es que se enrolla como una persona. Está cerca de la Sagrada Familia. Y del hospital de San Pablo, he dicho. Está rodista en la calle, Santa Antonia y María Claret. Número 120, entre Marina y Cerdeña. Sí, a tiempo yo vengo a verlos también. San Antonio y María Claret. Yo sé dónde está. Yo sé dónde está, entonces. Cerca de la Sagrada Familia. Me estaban explicando un poco qué pasa en la escena esa. En la obra son dos amigos de toda la vida. Que uno le ha quitado la mujer al otro, digamos. O sea, digamos que los dos han compartido mujer. Y a pesar de eso, si son buenos amigos, se entienden. Y el personaje de Fede es el que, digamos, pues tiene la casa y acoge a su amigo que le acaba de dejar la mujer. Pero la mujer antes era mía. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O me estoy enrollando mucho? Sí, ¿entiendes? Sí. Hemos compartido a la mujer y a él le ha dejado la mujer. Y le vengo a coger a casa que pase todo el drama de haber sido dejado por el amor de su vida. Entonces está muy neurótico. Pero como yo ya lo he pasado antes, sé como un poco amortiguar ese drama. Y mientras estamos ahí un poco que no podemos dormir porque estamos debatiendo cómo solucionar eso, aparece una maravillosa vecina que viene a ducharse todos los días a casa porque en su casa no tiene ducha. Y ahí es donde todo ya se lía y surge la comedia. Debe ser un lío terrible. Un lío, nos lo pasamos bien por eso. Pero bueno, mi personaje, Ninés, trae la vitalidad, la alegría, saca un poco a los personajes de... La belleza, la sensualidad, bueno, podría... Porque los dos ya sois más maduritos. Somos más maduritos y ya es una mujer desinhibida que no tiene ningún problema en pasearse en Bragas por la casa del vecino sin ningún tipo de reparo. El coro dice, yo quiero ir a ver esta cuestión ya. Sí, sí, ven, ven, ven. O sea que... Yo sé, te prometo que voy un día. Sí. No, no, por lo que has dicho de que se pasea. No, no, qué mal pensadora. Sí, bueno, Ferran Castells, mi compañero, se pasea en calzoncillos. También, sí. Hay para todos los gustos. Cada uno enseñamos nuestras partes, ¿eh? No soy la única. ¿Parte? No, la... Bueno, no. La parte de la obra, parte de la obra. Bueno, ¿hay algún desnudo también? No, desnudo no. Yo tuve una obra en Madrid... Mira, yo sé, yo tuve una obra en Madrid, Las Cariñosas, con... Con este que hace... Pepe Ruiz, que hace escenas de matrimonio. Sí, hacía, ya no. Sí, tuvimos un éxito increíble. Gané mucho dinero con esta obra, con otra no, pero con esta se llenaba a tope. O sea, que tú no has ganado el dinero siendo el rey del servido en todo el mundo, sino produciendo obras. Calla, la chica... Que estás tapando la cámara. Curro, me estás tapando la cámara. Hacía como que salía de la ducha y se ponía con una toalla. Y entonces, se le caía la toalla y se le veía de... Pero hacía así rápido. Así de lleno. Bueno, cuando... Cuando yo te conocí, en el año 70... Te diré que Mónica Corral sale de la ducha también con una toalla. Bueno, pero no se me ve nada. No se le cae. No se me cae. Está bien cogida. No se le cae. Sí. Pero sale con una... Aquí en vez de hablar de los valores de la obra, estamos hablando de las partes. Es muy importante, es una parte muy importante porque el debate que hay entre ellos es... Bueno, él, mi compañero que acaba de ser dejado por la mujer de su vida, está sufriendo mucho, pero los ojos se van detrás del personaje de Nines. Entonces, te quiero mucho, 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 pero quizá... No tanto. No tanto, ¿no? Si eres capaz de ver otras mujeres en ese momento de duelo... Es que no lo estás pasando tan mal, ¿no? Es que como no la he visto, tengo que ir a verla. Y de paso, pues no sé, venís los tres, ¿no? Para el mes de marzo porque habrá un mes entre medio que no habrá función para volver a recordarlo, ¿no? Sí. Mira, Juan Carlos Benzal, para ellos. ¿Qué te inspira? No sé, me gusta. A la vez que hay un día entre los dos. Es la función de amor y desamor, constantemente. Que es lo más bonito. Sí. ¿Sí o no? Y que nadie quiere a quien tiene que querer, que eso suele pasar en la vida también. Yo estoy enamorado de ella, pero ella parece que va a estar enamorada de el compañero de reparto. Qué sufrimiento, ¿no? Siempre, siempre se sufre. Sí, sí, sí. Siempre se sufre. Este hombre tiene pinta de haberse enamorado mucho en la vida, ¿eh? No lo sé. No lo sabes. Ha sufrido mucho. Tengo pinta, ¿no? ¿Ah, que ha sufrido por amor? Sí. ¿Y quién no? Pero eso da... Yo para escribir las mejores cosas, para los mejores cuadros, tenía que sufrir. Si no se sufre, el actor, ¿verdad? O el intérprete... No sé si hay que sufrir o no, pero sí que hay que enamorarse, desanamorarse y creo que te tienen que dejar, tienes que dejar y de eso se trata la vida y de aprender. Básicamente aprender. Y se aprende mucho, tanto cuando dejas como cuando te dejan. Has oído y tú siempre con la misma mujer. Esto no puede ser.